En la parroquia Mesa Bolívar del municipio Antonio Pinto Salinas, se realizó el séptimo encuentro estadal de comuneros y comuneras, que contó con la presencia de voceros de los corredores comunales del Estado Mérida e instituciones nacionales. En siete mesas de trabajo se debatió el tema, guerra económica como estrategia del golpe suave, impulsado por la derecha para derrocar al presidente Maduro. En todas ellas tratamos los tópicos sobre la guerra económica que presentamos nosotros en este momento, pero con diferentes enfoques. En la mesa en la cual estuve presente fue la de formación sociopolítica. Tuvimos una, dentro de los acuerdos que llegamos, fue que debemos hacer reuniones por corredores, donde cada corredor haga su propia planificación, pero a su vez sea, digamos, direccionada. Eso es con la finalidad de que todos tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo para fortalecer este proceso de creación de las comunas. Los comuneros y comuneras debatieron sobre las diferentes estrategias a poner en práctica a través de la producción planificada colectiva y así dar frente al golpe continuado contra la revolución bolivariana. Sembrar los alimentos que se pueden para su propio consumo. El tema central aquí fue la guerra económica en dos aspectos, tanto el cómo resolver esta guerra de acaparamiento, de reventa de los productos de primera necesidad, cómo podemos hacer nosotros como productores para solventar en cierto modo esta problemática que presentamos no a nivel del Estado, sino a nivel de todo el país. El compromiso de comuneros y comuneras que asistieron a este evento de planificación, formación y organización es informar las propuestas del encuentro en sus comunas, hacer cumplir los acuerdos en sus espacios con cada uno de sus miembros para aportar a la derrota de la guerra económica desde los espacios de cada comunidad y asistir a los próximos encuentros para avanzar en el fortalecimiento del Estado Comunal. Pronto tenemos dos encuentros, la próxima semana del 29 al primero, 29 de 31 de mayo y primero de junio, tenemos el quinto encuentro nacional de comuneros en el Estado Lara, en el Tocuyo específicamente. Allí pensamos nosotros llevar también nuestra propuesta de las conclusiones a las cuales llegamos nosotros en el día de hoy y el siguiente encuentro nuestro de comuneros del Estado Mérida se va a realizar el 26-27 de julio en Alberto Adriani, en la comuna Hugo Chávez Fría.